Hola chicos, hoy vamos a hablar del principio del buen orden y aquí está lo que dice es todo subconjunto no vacío de los números naturales tiene un elemento mínimo suena que sí verdad y en símbolo sería algo así sea a un subconjunto de los números naturales tal que a es diferente del conjunto vacío entonces tiene un elemento mínimo es decir existe un número m en el conjunto tal que m es más chico o igual que n para toda n en el conjunto a que quiere decir esto chicos pues que m es más chico que los otros elementos de a o sea es un elemento mínimo y bueno aquí tengo algunos conjuntos para que hagamos ejemplos de este principio y empezamos con el conjunto a que contiene el número 17 al 495 y al 58 su elemento mínimo sería justamente el 17 pues 17 es más chico que 58 17 definitivamente es más chico que 495 en el siguiente ejemplo tengo a 2z que vienen siendo los múltiplos enteros de 2 es decir los números pares quienes tenemos aquí pues tenemos al 2 al 4 y así nos seguimos pero como aquí tenemos en los enteros pues también tenemos al menos 2 al menos 4 al menos 6 y también nos tenemos que seguir y luego ustedes quizá me digan hey yarilín pero aquí no se cumple eso de tener un elemento mínimo y yo les voy a decir lo que pasa es que no estamos cumpliendo las hipótesis porque chicos nuestro principio del buen orden requiere un subconjunto de los naturales y este de aquí no es un subconjunto de los naturales si acuérdense que los naturales tienen que ser todos puros positivos y aquí también tenemos negativos entonces aquí ustedes en vez de decir no se cumple lo que hay que decir es no aplica y para nuestro siguiente ejemplo tenemos 2 por n es decir los múltiplos naturales de 2 y ahora sí este conjunto quién es pues el primer elemento aquí es cuando n vale 1 entonces sería 2 y luego 2 por 2 4 2 por 3 6 y así nos seguimos y esto bueno no se acaba pero lo que tenemos que notar es que aquí sí tenemos un elemento mínimo ok y va de nuevo esto se cumple porque este conjunto de aquí sí es un subconjunto de los números naturales y ahora voy a hacer esto chiquito para hacer espacio y decirle algunas curiosidades acerca de este bello principio y bueno la primera curiosidad acerca del principio del buen orden es que es equivalente a el principio de inducción matemática y cuando digo equivalente me refiero a que el principio del buen orden implica implica a el principio de inducción matemática y también el principio de inducción matemática implica el principio del buen orden lo cual ya les debe dar una idea de qué vamos a hacer en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es a partir del principio del buen orden vamos a deducir el principio de inducción matemática y luego pues de regreso a partir del principio del principio del buen orden vamos a deducir el principio del buen orden pero eso no es ahorita es para los siguientes vídeos la otra curiosidad del principio del buen orden es que es bien chido sí ya sé estoy bien graciosa verdad y por bien chido a lo que me refiero es que es una herramienta súper útil y súper necesaria para probar otros resultados muy importantes dentro de las matemáticas por ejemplo nos va a servir para demostrar el teorema fundamental de la aritmética y es el que nos dice que todo número lo podemos factorizar en números primos y la parte exacta donde se requiere el principio del buen orden en el teorema fundamental del álgebra es cuando ustedes aseguran que si tienen un número natural que no es el 1 entonces ese número a fuerzas es divisible por algún número primo y bueno por supuesto habrá muchas muchas ocasiones en la vida en las que ustedes tengan que recurrir al principio del buen orden pero yo les quería mencionar esta más que nada porque me gusta y es indispensable para el buen funcionamiento de las matemáticas y bueno eso es todo lo que les quería platicar por hoy nos vemos ¡Gracias!